A través de la música, el arte y la cultura, artistas de Playa del Carmen unidos con talentos de otros estados convocan a la sociedad a fomentar la cultura y la paz en sana convivencia, por lo que celebran el Día Internacional de la Paz, teniendo como escenario al tradicional Parque Fundadores. Por cuarto año consecutivo, el Festival La Bamba por Playa por México y la paz inició el Festival de Música con Aforo Limitado que se transmitió por Facebook, presentando proyectos originales, tradicionales, experimentales y la música trayectoria nacional. Quienes fueron arropados por el Caribe Mexicano, quien vistió de un inspirador atardecer hasta caer la luna llena, realizado en días anteriores. Los músicos Daniel Pacheco y René Guardarrama activaron cuatro murales con realidad aumentada en diferentes puntos del país por su gira en varias ciudades. Previo a dicho festival, así lo comenta uno de los promotores del evento. Básicamente, desde hace cuatro años buscamos dar un mensaje de paz y fomentar la cultura de la paz desde el Caribe Mexicano. Las dos primeras ediciones fueron presenciales y estas dos más recientes han sido vía streaming por las condiciones de la pandemia. Sin embargo, en esta cuarta edición pudimos grabar un gran concierto con Aforo Limitado. Desde el Parque Fundadores al pie del Portal Maya en Playa del Carmen y previo al evento, hicimos una pequeña gira de promoción en Ciudad de México, Cholula, Puebla, Jalapa y el Puerto de Veracruz. La ciudad de La Huaca, Veracruz y el Centro de Arte y Cultura y Mac de Jalapa. El espacio creativo Colorún de Coguila, Puebla y la Casa de Representación y Cultura de Quintana Roo en la Ciudad de México. Se colocó la réplica del Murán Totem. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!